El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José del Guaviar, el Teniente Raúl Malagón, quien pues tiene la información acerca de esta emergencia que debió atender el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la tarde de ayer. Teniente Malagón, muy buenos días, muchas gracias por estar en Marandúa. Arlen, muy buenos días, un cordial saludo a la mesa de trabajo de Marandúa, a toda la audiencia hasta la mañana. Bueno, cuéntenos por menores de esta emergencia que ustedes atendieron el día de ayer. Bueno, ayer hacia el mediodía, la comunidad del sector del Retiro, ahí llegando a Puerto Arturo, pues nos reportan un incendio forestal en ese sector. Pues lamentablemente, como ya todos sabemos, no hay convenio entre la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos. Este año la Alcaldía solamente ha garantizado cinco meses y medio la prestación de servicio y el Cuerpo de Bomberos ha garantizado los otros cinco meses y medio. Y pues esto, teniendo en cuenta que los gastos que esto conlleva, pues ya se lo veníamos diciendo al alcalde, no teníamos cómo atender las emergencias y ayer nos tocó esperar hasta que el municipio, más de dos horas hasta que el municipio nos apoyó con unos galones de gasolina y algo de hidratación para poder salir hacia el sitio y atender la emergencia. La verdad es que es triste porque uno sí ve el desespero de la comunidad allí. Cuando llegamos y pudimos apoyar, se estaba quemando un cultivo de yuca, se alcanzaron a quemar unas matas de plátano y la verdad es que el incendio realmente alcanzó estar bastante cerca de una vivienda. Afortunadamente allí pudimos llegar y alcanzar a controlar, salvar algo de los cultivos y pues proteger la vivienda. Además, pues el incendio estaba avanzando muy fuerte hacia las fincas vecinas y hacia la parte de atrás, que es una reserva hídrica. Y pues digamos que esas demoras del municipio en suministrar lo que se necesita para la atención de la emergencia, eso hace que la afectación sea mayor por el incendio, por no haberse podido atender a tiempo precisamente por esa falta de recursos. Frente al origen del incendio, ¿qué se sabe, Teniente? Bueno, nosotros la verdad no tuvimos el espacio de quedarnos en el sitio investigando qué pudo haber sucedido. Lo que manifiesta la comunidad es que allí el incendio se inició en un lote, en un terreno que tienen allí, que encerraron como un tipo de parcela, un lote, y que de ahí se generó el incendio, que habían encerrado y que parece que de ahí se inició el incendio, pero pues eso es lo que manifiesta la comunidad. Nosotros no tuvimos la oportunidad de tratar de investigar qué pudo haber sucedido. Recordemos que pues esto es un proceso que hace el Cuerpo de Bomberos cuando hay los recursos, cuando hay convenio, pero hasta sin convenio, esa función recae directamente en la alcaldía, en cabeza del señor alcalde, que es el responsable de garantizar la prestación del servicio. Ahora serán ellos quienes deban de intervenir y tratar de establecer qué fue lo que sucedió ayer. ¿Y qué ha pasado con el tema del convenio y la alcaldía? Se habían anunciado unos recursos, teníamos entendido que había una disponibilidad de recursos para poder garantizar la atención de ustedes en este fin de año. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, la verdad es que la única disponibilidad de recursos es el recaude sobre tasa bomberil. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo y en todas las administraciones, el recaude sobre tasa bomberil no es suficiente, no alcanza para garantizar la prestación del servicio. Y ese es el problema, que no se destinan recursos propios del municipio para prestar ese servicio. Recordemos que la ley establece que para la plana de servicio hay tres tipos de servicios, de servicios, perdón, de recursos. Primero están los recursos principales. El recurso principal son recursos propios del municipio de libre destinación. Luego están los recursos subsidiarios, que en ese caso entra el tema de la sobretasa bomberil, porque es lo que aporta la comunidad para ayudarle al municipio a subsidiar la prestación del servicio. Y luego vienen recursos complementarios para fortalecimiento y demás, que son los recursos del Fondo Departamental de Bomberos, que desafortunadamente para Guaviare no está creado ese Fondo Departamental de Bomberos, y el Fondo Nacional de Bomberos a través de los recursos que maneja la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Esa es como la disponibilidad de recursos para la prestación del servicio, pero pues lamentablemente aquí en San José solamente se limita al recurso subsidiario, que es la sobretasa bomberil, pero nunca se ha hecho uso del recurso principal, que son recursos propios del municipio. ¿Y en este momento cómo están esas relaciones y esas cercanías? ¿Se han reunido, han hablado, han tenido ustedes alguna respuesta frente a qué va a pasar entonces con la atención y la garantizar, digamos que garantizar, esa disponibilidad de ustedes para este fin de año? Bueno, no podemos decir que las relaciones son malas, porque no. Siempre ha habido un diálogo cordial con el señor alcalde, pero pues lamentablemente la prestación del servicio no se puede quedar en palabritas. Ha habido algunas discusiones a nivel con el secretario de Planeación Municipal, porque sí consideramos que aquí falta planificación por parte de esta dependencia para poder garantizar de forma consciente la prestación del servicio. Entonces, si usted ve hoy, no existe una planificación, unos estudios previos desde el principio del año que permitan visualizar cómo se va a garantizar la prestación del servicio durante todo el año. Y pues el cuerpo bomberos tiene una inconformidad enorme porque es que hay cosas que uno no entiende en el manejo de las administraciones. Y es que recordemos que la Alcaldía Municipal por allá en mayo, cuando el río superó los nueve metros, decretó la calamidad pública. En esa reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el cuerpo bomberos manifestó su desacuerdo y argumentó con la norma, con la ley de acuerdo que sale de la ley 1523, que no se cumplía con requisitos para decretar calamidad pública, porque el municipio ni siquiera a ese momento presentó un informe técnico que demostrara que había una afectación en toda esa zona inundada y que eso alteraba el normal funcionamiento del municipio. No lo hubo y aún así decretaron calamidad pública. Pero no contentos con eso, al 20 de noviembre que venció la calamidad pública, prorrogaron nuevamente la calamidad pública por seis meses más, sabiendo que allí en esa reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo hubo siete instituciones en cabeza del cuerpo de bomberos que le dijo al municipio que no estaba de acuerdo con prorrogar la calamidad pública porque no presentaron ningún informe técnico que soportara que uno, que había habido calamidad pública, y dos, de que se estuviera ejecutando un plan de acción y que no alcanzó el tiempo para poderle apoyar a esas comunidades. Y aún así la decretaron, decretaron la prórroga. Pero lo que no entendemos acá desde el cuerpo de bomberos es como hay un decreto a la luz de la calamidad pública que se llama urgencia manifiesta, que es de gestión del riesgo. Este servicio de bomberos hace parte de la gestión del riesgo. ¿Cómo es que hay una urgencia manifiesta pero no se garantiza el servicio de la gestión del riesgo en el municipio? Por eso el día de hoy el cuerpo de bomberos acudirá a los entes de control, principalmente a la contraria, y le pedirá que investigue esta situación porque no encontramos lógico que haya una urgencia manifiesta de gestión del riesgo, pero no se garantiza el servicio de la gestión del riesgo en el municipio. En este caso, esa, digamos que declaración de gestión de urgencia, de calamidad pública, perdón, teniente, ¿qué significa? Es decir, ¿el municipio puede disponer de otros recursos, más recursos? ¿Por qué se extiende seis meses y cuál era el propósito? ¿Qué decían o qué argumentaban en este caso los representantes de la administración municipal allí en el comité? Bueno, la verdad es que recordemos que cuando hay calamidad pública y hay decretos de urgencia manifiesta, pues se da libertad de mover algunos recursos, de hacer algunas contrataciones directas y, pues, inclusive de presentar algunos proyectos a la orden nacional. Pero miren, si vemos la calamidad pública, si vemos el plan de acción que presentó el municipio, que el Cuerpo Hombreros también le manifestó desacuerdo en eso, lo que realmente hay para recuperar esas zonas afectadas que supuestamente presenta el municipio, es decir, que lo que hay para esas familias allí es un tema de entrega de semillas. Y de pronto una obra que están pensando en hacer allá sobre Caño de la Fuga, a la luz de esa calamidad pública, ahí sobre la fuga. Pero no hay ninguna otra intervención que uno diga, bueno, se presentó un plan de acción pensado en realmente recuperar esas áreas que resultaron afectadas por la inundación. Pero sí, en cambio, se incluyeron, inclusive en el plan de acción inicial, habían, dice, unas cuatrimotos para gestión del riesgo para el municipio. Había, dice, una camioneta, ahí está una camioneta para gestión del riesgo. Eso no hace parte de la recuperación, con eso no se va a recuperar absolutamente nada. Entonces, es muy difícil porque, como lo venía manifestando en esos consejos municipales, esos planes de acción se elaboran desde detrás de un escritorio, a conveniencia desde algunos pocos. Yo también presenté, por ejemplo, mi inconformidad de incluir allí en ese plan de acción un tema, por ejemplo, un vehículo vaco para Empoaguas, una recuperación del tanque de Empoaguas, porque es que esto no hace parte de la recuperación del río, de la afectación por la inundación. Entonces, cuando uno manifiesta este tipo de desacuerdos, pues ya empieza a entrar en desacuerdos con la administración municipal y pues no es bien visto, pero si vamos a revisar la realidad de lo que necesitamos para esa recuperación, que en cabeza del Cuerpo de Bomberos no hubo calamidad pública, hubo una afectación menor, pero es que se inundó lo que todos los años se inunda. Y las personas que habitan en este territorio, digamos, que saben que se inunda y cada año se preparan para esa inundación. Hay un tema de ayudas menores de algunos mercados, algunos kits y algunas cosas que se les puede ayudar a esas comunidades, pero eso divinamente lo puede asumir el municipio. Pero resulta que como no hay proyección, no hay planificación, entonces pues nos cogen las emergencias, como el caso este de los incendios forestales, sin ninguna preparación por parte del municipio y ahí es donde el Cuerpo de Bomberos siempre ha venido diciendo que fallan las administraciones municipales. La planeación y la prevención que se supone debe ser prioridad en materia de gestión del riesgo, porque es que el riesgo tiene que prevenirse, no esperar que pase una situación para ahí sí poder reaccionar. Pues nos deja preocupados usted, Teniente Raúl Malagón, vamos a preguntarle a la Alcaldía qué pasa entonces con ese proyecto y sobre todo en el Consejo, ¿no Arley? Porque también se había dicho que en el Consejo se había pasado un proyecto por parte de la administración para poder generar esos recursos, dejar esos recursos. Se presentó un proyecto de acuerdo donde establecían unas vigencias futuras, autorizaban al alcalde para comprometer unas vigencias futuras precisamente con ese fin, con el fin de… ¿Pero se autorizó, al fin pasó ese proyecto? Pues hasta el momento de los proyectos que se presentaron en el último periodo fueron aprobados todos. Aprobados, entonces ahora, pero esa era la aprobación de la autorización o la gestión. Ahora falta es el giro de los recursos, que es lo que… No, bueno. Se hablaban aproximadamente… Una fuente no oficial el día de ayer, pues yo tenía entendido y por eso no había vuelto a consultar, porque me han dicho que eso quedaba aprobado la semana pasada, inclusive esta semana nos pidieron alguna documentación para la firma del convenio, los enviamos todos, pero una fuente no oficial el día de ayer comentaba que ese proyecto de acuerdo para el Cuerpo de Bomberos de la Sobrecasa Bomberil no había sido aprobado en el Consejo Municipal. Y yo pues sí me gustaría saber hoy, porque eso es algo que tiene muy preocupado al Cuerpo de Bomberos, las demoras en esto, recordemos que eso son vigencias futuras y se debe ejecutar un porcentaje en este año. Si no se ejecuta, pues ya hay unos hallazgos fiscales ahí y en esos términos, si al día de hoy no se ha aprobado, la verdad es que difícilmente se puede ejecutar porque se puede hacer efectivo porque no se alcanzaría a ejecutar el porcentaje que por ley se debería ejecutar en esta vigencia para que sea, para darle cumplimiento al tema de las vigencias futuras. Es un tema que preocupa el día de ayer a través del Grupo de Gestión del Riesgo, a través del número personal del señor alcalde, le escribía y le decía que era urgente que nos escribiéramos, que así no hubiera contratación, que nos reuniéramos para que ellos nos propusieran cómo vamos a poder atender las emergencias que se presentan si no se puede firmar el convenio y porque pues tiene que haber otras alternativas, hay unos recursos por gestión del riesgo, entonces por gestión del riesgo también se puede asumir algo de gastos, así no se pueda firmar el convenio y eso puede ser mucho más rápido que seguir el trámite normal que sigue el convenio, que así como van, lo más seguro es que no se firme este año y entonces con este verano y esta incidencia, intiendo que puede ser los que inician el día de ayer, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? La verdad es que en el cuerpo de bomberos digamos que ya hay cansancio en algunas unidades, en algunos miembros y pues lógicamente en la mesa directiva por este desgaste con las administraciones. Nosotros hasta aquí nos vamos a limitar, a estar pendientes, ¿qué dice la administración municipal? ¿Qué propone? ¿Si hay con qué atender la emergencia? Lo hacemos, si no tenemos, pues igual no nos vamos a estresar. Por eso le pedimos mucha comprensión a la comunidad que en caso de ese tipo de emergencias, si ven que el cuerpo de bomberos no tiene cómo atender porque no tienen los recursos, acudan directamente al municipio para pedirle la atención de esa emergencia. Teniente Raúl Malagón, ustedes han hecho ya como un presupuesto de cuánto más o menos se les va en todo este trabajo que ustedes tienen y ya han pasado una propuesta, no sé, 100, 200, 600 millones, ¿cuánto necesitan? Mire, el convenio, los convenios, recordemos que el año pasado el convenio, los convenios llegaron a 75 millones de pesos mensuales porque así hay que cubrir una nómina, todos los gastos de la institución que está debidamente presupuestado. Este año, en ara de apoyar al municipio, no se hizo ningún incremento a esa contratación del año pasado. Lo lógico es que este año se hubiera incrementado con el IPC, que es lo legal, que fue alrededor de 9.5%, pero no se hizo ningún incremento. Este año estuvimos contratando o firmando el convenio por el mismo valor de la vigencia 2023. El cuerpo de bomberos presenta ya la propuesta al municipio de esos 75 millones de pesos mensuales durante el mes de diciembre, pero se hace una proyección más o menos del 9.5, 10% para la siguiente, a partir de la vigencia 2025. Eso es lo que más o menos se establece en los costos para poder garantizar la prestación del servicio mensuales en el municipio de San José del Guaviare. Recordemos que no solamente son incendios, recordemos que el cuerpo de bomberos tiene tres grandes competencias. Uno, toda la gestión integral del riesgo contra incendios. Dos, rescates en todas sus modalidades. Y tres, la atención de incidentes con materiales peligrosos. Entonces, es muy amplia la prestación del servicio. Nuestro municipio es bastante grande, es bastante amplio geográficamente, y eso hace que también se eleven los costos para poder dar alcance o medianamente garantizar la prestación del servicio en nuestro municipio. Pues vamos a estar entonces muy pendientes, atentos, a ver qué pasa. Ojalá, y a propósito del tema del día, se acaba el tiempo para que puedan ustedes tener ese convenio activo, vigente, antes de entrar en la temporada, pues que las autoridades ambientales advierten como que podría ser la más caliente una temporada de verano que va a estar muy intensa y que desde ya se prevé podría generar, por supuesto, incendios forestales y otro tipo de emergencias, y aquí es clave que todos los organismos estén alineados, articulados y sobre todo, pues, con presupuesto para poder garantizar esa atención. Teniente Raúl Malagón, gracias, estamos muy pendientes. Sí, señora, muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Son las 7.02 de la mañana, se nos acaba el tiempo.